Personas, Carolina, nos están enviando fotografías, personas de derrumbes, que han tenido problemas en sus viviendas. Y que nos escriban a nuestro número telefónico de inmediato, nosotros vamos a mostrar las imágenes. O al WhatsApp, ahí están Numan, Alpiro y Ariela Cáceres. Vamos a mostrar las imágenes porque queremos mostrarles precisamente, nos envían estas fotografías de, en este sector de la capital de la República. Aquí en Tegucigalpa. Donde ha cedido un poste del tendido eléctrico. Un muro también. Sí, es que son varios, aquí tienen dos problemas, según lo que se puede observar en las imágenes, no nos han detallado exactamente el lugar. Pero conozco a la persona damnificada, es una persona no vidente, no me recuerdo el nombre, de dónde es la colonia. Pero sí, aquí hay problemas con daños de muros, incluso de postes del tendido eléctrico en la zona. Sí, ahí están, vamos a mostrarlas precisamente en este instante, porque el muro era un muro de láminas, ¿verdad? Y se dio producto de la lluvia. Hay muros derribados, carros que fueron arrastrados, dice usted. Por las lluvias. Calles inundadas, mire, mire, son varias las fotografías que nos han enviado solo en esta zona, solo en esta zona. Qué pena, ¿no? Vivir en una ciudad donde un montón de gente, César y Carolina, viven en lugares no habitables. O sea, que no debería haber construcción, porque los que construyen ahí están en riesgo. Sí, seguimos siendo vulnerables ante cualquier lluvia y eso que el invierno, cuando azote fuertemente, va a dejar daños. Desde ya se pronostica que va a dejar daños, porque somos vulnerables. Bueno, vamos a leer de inmediato los titulares de portada de los diarios de mayor circulación en el país. Vamos a leer los...